Se nos extinguió una ronda más, pandilla, pandillera, de la temporada 20-24 de la Fórmula 1, la ronda 18 de las 24 pactadas, pues se extingue, se llamaba, se finí, caputs, demos de carpetazo a esta historia en Singapur. ¿Pero qué sucedió en el circuito callejero del Marina Pei? ¿Qué nos aguardó estas 62 vueltas pactadas de este gran premio en un circuito callejero más? El penúltimo, ya que falta todavía Las Vegas, pero pues pensábamos, pensábamos que la historia para nuestro con nacional Sergio Pérez iba a ser diferente, acordémonos o recordemos que largó en la decimatercera plaza, pero ya fue ganador en la 20-22. Pero ahorita vamos a ello porque el orden de las ideas es diferente. Norris apabullante en contra de su rival de amores en turno, que es Max Verstappen. Parece que escuchó las palabras tanto de la Liberty Media como de todos los fans de la máxima categoría, la categoría reina del automovilismo, diciendo que no sirve como pole position, diciendo que lo pasan a la primera de cambios. ¿Y hoy qué hizo? ¿Hoy qué hizo el británico? Mantuvo a raya Max Verstappen desde el inicio en la curva 1. No sucumbió ante los encantos. Creíamos que con el paso de las curvas y las rectas, por ahí quizás en la zona 4 de DRS de adelantamiento, podría Max Verstappen arrimársele para quitarle la plaza. Pero no, no fue así. El británico corrió como los grandes, nunca se dejó ofuscar por Max Verstappen y por ahí por 5 o 6 giros adelante. Ya la diferencia era notoria de 2, 3, 4 segundos más o menos, incrementando e incrementando el tiempo. Llegó a haber un momento antes de la entrada a Boxes que le sacó por ahí, si no me confundo, 30 segundos de diferencia el británico al neerlandés. Oscarcito Piastri, ahí lo intentó el de Victoria Melbourne, pero lastimosamente le estaba haciendo truquillos la MSL 38, lo acusó por su radito con los ingenieros que venía teniendo problemas con la máquina y le dijeron que ojito, ojito, que no hubiera problemas. También ahí Luis Hamilton, lastimosamente el británico, la estrategia no fue la idónea para él, el que empezó en tercer lugar, ahí intentando pelear por la victoria. Claro que sí, porque es de los máximos victoriosos, abajito de Sebastian Vettel con 4, pues el británico era candidato para pelear por la victoria. Pero la estrategia de cambio de gomas e ingresar antes que todos, pues no le funcionó, ahí optó por suavecitos, aventurado el británico y los de Barkley, empezando con compuesto suave. De hecho, él acusó por su radito que creía que habían empezado o entrado muy temprano a Boxes, empezó a remar contra corriente. Al final, pues ahí terminó en los puntos el británico que parecía que iba a poder pelear por la victoria, los hombres de los Maranello. Al final, pues ahí Charles Leclerc peleando contra viento y marea, ahí yendo contra corriente también en la cuestión del circuito. Este que tiene tres pole position, le sabe al negocio, pero no ha coronado con victoria, hoy otra vez vuelve a quedar debiendo el hombre de Mónaco en la cuestión de pista. Ahí terminando, quinto detrás de Jorgito Carrosel, todo el tiempo acusó un estrés de espanto de película de terror, diciendo en algún momento cuando venía correteando Alonso que esto era demasiado estresante. Sabemos que el Monegasco tiende a venir abajo, venir a pique su cuestión mental, pues hoy el estrés parece que lo dominó, pero no terminó errando. Al final, termina en quinta plaza Jorgito Carrosel también con problemas en el W15, ahí manifestando que perdía por atrás, perdía por delante en cuestión de equilibrios y demás. Pues finalmente logró terminar en la quinta plaza, logrando puntos importantes para las flechas plateadas. Y pues su teammate, como comentábamos, terminando detrás de Leclerc en sexto lugar, pues también consigue una buena plaza, no la que se esperaba, no la que Toto Wolf quisiera. Y toda la pandilla de los W15, pero al final termina en puntos el señor Luis Hamilton. Alonso, Alonso, que viejo los cerros, que no mantuvo una carrera limpia, íntegra, dejando ahí que todavía tiene presencia el Aston Martin. Y con la nueva llegada del estimado Adrian Nui, pues se auguran grandes cosas para 2026, hoy terminando en octava plaza, detrás de su con nacional Sainz, que pues afortunadamente para él todos creían que iba a embarrarse, terminando en séptimo lugar. En algún momento recibió la orden de equipo que iban a hacer cambio de posiciones con Leclerc, que venía con mejor ritmo, con el compuesto duro que habían montado en esa SF-24. Y pues Sainz tuvo que sucumbir ante el encanto. Pues ahí el madrileño termina dentro del top 10. Eso es grandioso para el próximo muchacho de los Williams. La figura de la sesión, de la ronda, y qué digo de este domingo entonces, mi estimado Nico Hülkenberg, que lastimosamente ahí no se llevó el piloto del día en la votación oficial, pues mantuvo a raya a Sergio Pérez Mendoza. En algún momento estuvo ahí coqueteando con el podio, pero después de hacer el cambio de Sting, pues vino un poquito a menos el bólido de Haas, que pues le dijeron en algún momento por su radito, en la transmisión lo pude escuchar, divisar, que estaban en gran forma esas gomas duras que empujara a fondo, porque obviamente sabían que Sergio Pérez le venía empujando ahí detrás de él. Y Nico Hülkenberg nunca dejó pasar al mexicano y terminó coronando con el lugar número 9. Checo Pérez Mendoza, ahí dentro de los puntos décima plaza, arrancando 13, pues el mexicano logra un punto para la cuestión de la matemática en cuestión de constructores, contribuye con un punto, quizás ese punto importante al final, el punto que perdió Lando Norris, que tuvo la vuelta rápida casi hasta el final, que Daniel Richardo, lapeado ahí por casi dos vueltas, entró a boxes para el parte final del Gran Premio y logró la vuelta rápida, gritándole ese punto importantísimo para la batalla en constructores y pilotos a Norris. Y Nico Lapinto, lastimosamente, ahí lastimosamente el pilar de Argentina, de Buenos Aires, quedó fuera de los puntos, se auguraba una buena ronda para el argentino, pero creo que esta ocasión, o era Checo, o era Colapinto, que fue ahí vanagloriado por el mexicano, se quitó el sombrero, se quitó la gorra, se quitó todo en torno a el argentino, diciendo que qué bueno es, que es demasiado y difícil pasarlo, y pues que es un gran piloto. El argentino que mantuvo raya al mexicano en el primer stint, no lo pudo pasar, y en ese momento Sergio Pérez, demostrando que respeta y reconoce el gran nivel que trae el argentino, que llegó echando lumbre, pero en esta ronda, lastimosamente, queda fuera de los puntos, pero haciendo mejor trabajo que casi media parrilla del once para atrás. Así es que ese grandioso piloto que tienen ustedes, hermanos argentinos, aplauso, aplauso, que tiene gran futuro, es un gran presente, el futuro viene magnífico. Pues de los que no suman puntos, ahí lastimosamente la sombra para su noda, que estuvo en octava plaza, al final que era doce, en algún momento de la carrera empezó a vociferar, que ya era momento, terminaron con suaves los Visakasha, pidiendo que lo dejaran pasar a Richardo, diciéndole a su equipo, mantente calmo, chaparrito, que nos amanecemos, pero él estaba ansioso, ansioso de rebasar, pero al final la estrategia no les resulta a los de Visakasha. Pues más de lo mismo con la decimatercera plaza, Ocon, que no levanta, esperando ya que termine la temporada, el heredero de todo, el ancestor Calostro, pues también hay compensiva clasificación, pues la carrera fue el reflejo de la cual Joe y Bottas, pues los kicks over sin sumar puntos aún, los únicos sin puntuar en la temporada, una cosa bárbara, ya mejor el rookie Colapinto y Oliver Bierman tienen puntos que este par de individuos, que pues ya Bottas tiene bastantes años en Fórmula 1, y Joe ya con su tercera temporada, y pues no levanta el ánimo. Gasly, que no sé qué trae en las venas y sangre o vinagre, la verdad, Gasly no levanta el trote, seguramente el próximo ya asesor ejecutivo de Alpino, Ebreatore, estará pensando, si es buena idea mantenerse en la línea con el francés, seguramente se lo impondrán, ya que la escudería Renault, pues es del país Franchute, pues necesitan a alguien de esa nacionalidad, pero seguramente el italiano no lo ve de la misma manera. Richardo, la sonrisa eterna le regresó, pues ahí al final lo hicieron otra vez, enardecerse, llenarse, hervirse la sangre, al conseguir un punto para su escudería, ese punto pues obviamente fue orden de arriba, sabían que tenían franca para podérselo arrebatar al británico Norris, pero Richardo, contento al final de las entrevistas, no cabía de lo lindo que se sentía. Y Magnusen, ahí Kane Mack, que regresa limpio de culpa, pues hoy tuvo una punchadura, al final fue retirado el bólido de los Ocatejas, pues ahí parecía que iba a quedarse a medio camino, pero al final logra llegar a los boxes, y no manda a traer el sexy car, que esta ronda falló, falló el pronóstico, era un 100% de probabilidad, y no tuvimos al invitado incómodo, el carrito de las desgracias, y Magnusen entonces sigue con cero penalidades en la superlicencia, así es que le quedan seis rondas para darle en toda su maraca, porque pues él se va para la próxima temporada. Y Albon con la FW46, que lastimosamente es el último de los americanos, retirado en la vuelta 15, ahí el tailandés no pudo continuar, la unidad de potencia le hizo la jugarreta, venían dando buena ronda en libres y clasificación, tanto con Lapinto como el tailandés británico, pero ahí lastimosamente los de James Bulls, pues quedan fuera de los puntos, y se les acaba la jugada, esta ronda no logran puntuar. Pues hay un poquito de mi análisis, lo que divisé en la pista del Marina Bay, que pues con la cuarta zona de DRS, pues fue donde quizás hubo más rebases, pero al final nada extraordinario, un circuito que pues deja mucho que desear, nada en comparación con Azerbaiyán, que a pesar de que también es un circuito cajero complejo, con furbas más cerradas y conexos, pues aquí el circuito de Singapur, la verdad no da el do de pecho esta temporada 2024, veamos qué nos prepara para la 2025, pero afortunadamente pues ya se acabó la historia, carpetazo a esta ronda, voy a esperar casi un mes para que regrese Cota, con la ronda 19, y ya nada más nos restarían seis grandes premios, mis amigos, mis amigas, y muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó el día de hoy, en la transmisión desde cualquier red social, estuvimos harta, harta pandilla juntos, en verdad grandioso, grandiosa la sensación que tengo cada fin de semana, que veo a tanta gente conectada, en verdad, miren todo, todo, todo my love, todo mi corazón para ustedes, muchas gracias, y dejen su like, si les gustó este video, compartan, y pues nos vemos en el que viene, ¡ayama! mi comadre, esta comadre, en la pelea estará cerrada, seguramente llegaremos con un cierre de película, nos vemos en el que viene, bye bye.